Bienvenidos, es un placer saludarles y con este breve vídeo presentarles la asignatura historia del mundo actual así como desearles lo mejor en este cuatrimestre. La finalidad de esta asignatura es que conozcan y sobre todo comprendan el mundo actual con el fin de que puedan en el futuro aportar a la sociedad su particular y sobre todo fundamentada visión del devenir actual de la humanidad. Y en una época como la que estamos viviendo conocer las claves y los contextos que nos han llevado a estar donde hoy estamos es muy necesario y también útil. No se puede olvidar como decía Max Weber que sólo podemos saber lo que somos si antes aprendemos cómo hemos llegado a serlo. Y es precisamente esta asignatura la que les va a ayudar a realizar ese tránsito que les llevará a conocer de dónde venimos y por qué hoy el mundo es lo que es y nosotros somos quienes somos. Segundo, porque la asignatura a través de los conocimientos que adquieran les va a proporcionar unas herramientas muy importantes que utilizarán cuando ejercen su profesión ya que si quieren ser buenos periodistas no pueden conformarse con dar una noticia sin más. Tienen que analizarla, explicarla, entender y hacer entender el porqué de las cosas, cuáles son los antecedentes, qué consecuencias puede tener de una manera gráfica. La noticia sería un cuadro, una imagen, mientras que la historia, es decir, lo que van a estudiar y aprender será la herramienta que les ayudará a fijar el mensaje, a hacer comprender y entender la información al público. Y es que aún en aquellos que no les gusta la historia, quiero decirles que es un instrumento muy útil para elaborar los mensajes, las informaciones, las opiniones que quieran transmitir, las argumentaciones que utilicen para convencer de algo, porque gracias a ese bagaje contextual, ese mensaje llegará mejor y más fácilmente a los destinatarios y sobre todo realizarán una información de calidad y seria. Entrando ya en la asignatura y en su evolución. Iniciamos nuestro recorrido por la historia del mundo actual siguiendo un orden cronológico. Así comenzamos con el final de la Segunda Guerra Mundial, aunque este periodo lo vemos muy brevemente. Después nos adentramos en los apasionantes años de la Guerra Fría, donde se ha gestado y del que es heredero nuestro mundo actual. A partir del estudio de este periodo podremos entender muchas de las cuestiones que estamos viviendo ahora. Dedicaremos un tiempo también a estudiar algunas de las cuestiones más relevantes de hoy. En función del desarrollo de los acontecimientos, pues iremos diseñando la parte dedicada al siglo XXI, aunque grandes temas como Estados Unidos o Rusia van a estar presentes a lo largo de todo el tiempo, dada su importancia para el mundo actual. A estas cuestiones dedicamos las dos primeras actividades grupales del curso y por lo que se refiere a la tercera actividad, está diseñada para que profundicen en alguno de los temas que más les interesen a cada uno de ustedes, pero a la vez que lo hagan de una manera más lúdica e incluso divertida. En cuanto al espacio temporal que abarca, la asignatura es un programa amplio. Por este motivo es importante que la tomen con ganas desde el primer momento, combinando el estudio del manual de la asignatura con la realización de las actividades que se les proponen, así como una serie de lecturas complementarias que han de servirles para una mayor comprensión del devenir internacional. En cuanto a exámenes, es cuestión muy importante, deberán realizar a modo de complemento y repaso una prueba online sobre los primeros temas de la asignatura más o menos hacia la mitad del cuatrimestre y un examen de conjunto en las fechas marcadas por la universidad al final del cuatrimestre. A lo largo del curso les explicaré en qué consistirán exactamente cada una de las dos pruebas. No olviden que toda la información la tienen tanto en la guía docente como en la guía de estudio. Por mi parte voy a estar acompañándoles a lo largo de todo el cuatrimestre y ayudándoles en lo que necesiten en relación a las actividades y contenidos de la asignatura. Y ya como reflexión final, tengan presente que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitirles un conocimiento encaminado a evitar todas las tragedias que han ido forjando el mundo en el que vivimos, con el fin de que nos desarrollemos en paz y concordia entre todos. Finalmente, les deseo muchos éxitos y que el curso les sea agradable y provechoso.